La Universidad 91, los comentarios u opiniones son responsabilidad de las dos productores. Por la mano de la experto, no tenemos la investigación de cinco tiempos desarrollados por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias a todos y a todas las propuestas que buscan soluciones. Gracias a todos y a todas las propuestas que buscan soluciones. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad. Hoy es miércoles 3 de junio de 2015. Les saluda Bárbara Arguello agradeciéndole su amable sintonía a nuestro programa Ciencia y Sociedad de la Dirección General de Investigación, DIGI. El día de hoy el programa estará dedicado a conocer y a conversar sobre el resultado de una investigación realizada por la DIGI y la Escuela de Ciencia Política. La investigación se titula Estructura Organizacional y Estilos de Liderazgo de los Grupos Conflictivos del Trebol Sona 11. Déjenme contarles que este programa que tenemos hoy es verdaderamente interesante. Esta investigación de la que vamos a platicar hoy, ustedes van a dar cuenta de muchos detalles de su producción, de cómo se logró. Y para ello me acompaña el coordinador de este grupo de investigación que tuvo a cargo el trabajo, el licenciado Antonio Minera, de quien si me permiten hacer una presentación me gustaría leer un fragmento de la contraportada del libro que precisamente es producto de esta investigación. Antonio Minera obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas en la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, especializada en el área de Mercadotecnia. Por medio de su tesis de graduación se introdujo en el área de Formulación, Evaluación, Análisis y Desarrollo de Proyectos. Además es docente en las áreas de Socioeconomía, Contabilidad, Matemáticas, Administración Financiera y Liderazgo en las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería en esta misma Casa de Estudios. Un investigador joven, el licenciado Minera, y ya lo van a conocer ustedes lleno de energía y mucha pasión por la investigación. Bienvenido licenciado Minera, gracias por venir a compartir con nosotros los resultados de esta interesante investigación. Muchas gracias licenciada Arguello, yo le agradezco mucho a usted, a la Radio Universidad y a la Dirección General de Investigación que nos permite este espacio para poder dar a conocer un poco acerca de los resultados de la investigación que los realizamos durante el año 2013 y que como producto de ella tenemos un libro que está por publicarse por parte de la Escuela de Ciencia Política y un documental televisivo que se transmitió el sábado pasado, el sábado 30 a las 8 de la noche por TV USAC y estamos pendientes todavía de más retransmisiones según coordina el canal. Vamos a platicar más adelante de todo esto. Licenciado Minera, haciendo un poquito de historia o hagamos un poquito de antecedentes para poner en contexto nuestros radioescuchas. Brevemente tal vez podemos platicar antes de entrar directamente en el tema de la investigación cómo se conformó lo que actualmente es el trébol de la ciudad de Guatemala. Empecemos por ahí. Pues mire lic, a mí me gustaría primero explicar un poquito de que nuestro tema básicamente es organización y liderazgo de los grupos conflictivos del Treador Sona 11. Pero como uno no puede llegar, esto no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Sino que los grupos conflictivos han existido durante ya muchos siglos, como pusimos comprobarlo en esa área del trago. Entonces no podíamos llegar solamente como que a tomar la foto al lugar, sino que era necesario hacer un poquito de historia, conocer un poco de la monografía del lugar para poder realizar el estudio. Al menos de una manera objetiva y mucho más sustantiva poder hacerlo. Entonces nos vimos en la necesidad de hacer un análisis de antecedentes y descubrimos que el trébol, el trébol Sona 11 existe incluso antes de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala no estaba ni pensando todavía mudarse aquí a este valle y el trébol ya existía. El trébol, sus orígenes datan de las transacciones que hacían los mayas en la ciudad de Caminal Cuyú con otras etnias que atravesaban el valle y el único paso natural, si usted se da cuenta, si miramos vía satélite, por así decirlo, el único paso natural que existe en el valle de la ciudad, el valle que alberga la ciudad, usted obligadamente tiene que pasar por el trébol. Si usted viene de sur a norte o de oriente a occidente o viceversa, cualquiera de las dos direcciones, usted necesariamente va a tener que pasar en el trébol y atravesarle. Entonces ese paso, imagínese, cuando antes no había calles, no existían ciudades ni nada, las otras etnias que venían por la costa sur del país atravesaban el valle con la intención de llegar más expeditamente al Atlántico, y atravesaban el valle de la ciudad y lo hacían por el trébol. Y el trébol ya era un punto de convergencia donde había transacciones, eran los límites de la ciudad de Caminal Cuyú. Además, teníamos en cuenta que era el chorro, porque el final del acueducto de la Culebra, que fue hecho para traer agua y fue creación maya, pues ese es el final del acueducto de la Culebra, está en el trébol. Entonces ese es el chorro donde la gente se abastecía de recurso hídrico importante para consumo humano y para las siembras que ellos tenían. Esa es parte de la historia del trébol Ciudad de Guatemala. Ahora cuéntenos, ¿cuál fue su idea inicial con este proyecto? ¿Cómo y cuándo le surge a usted como investigador la inquietud o la idea de adentrarse en la situación actual de lo que conocemos como el trébol y descubrir todo lo que ahí converge, que tal vez el resto de ciudadanos lo vemos o lo sabemos, pero nadie realmente se detiene a ver qué es lo que ahí sucede, todo lo que está sucediendo ahí día a día? Pues fíjese que yo entre mis actividades que he realizado, desde lo que he vivido a mi trabajo, ha sido el negocio de imprenta. He desempeñado ese trabajo desde la época estudiante y la idea era ubicar una tienda donde pudiéramos vender ese tipo de productos. El trébol, como hablábamos, el trébol es muy importante en la ciudad de Guatemala y parte de esa importancia se debe a que es un punto comercial bien álgido, o sea, tiene bastante movimiento comercial. Además del mercado del guarda, muchas transacciones se llevan a cabo en el trébol como punto de referencia. Entonces, vine yo, quise aprovechar un poquito el mercado, fui a ubicar mi tienda de imprenta ahí para ver qué podía hacer. De hecho, la venta tardó muy poco porque no tuve buen mercado para eso, pero tuve el tiempo suficiente para observar todos los fenómenos que se daban en el lugar. Y les soy honesto, a mí me dio mucha pena con muchas cosas que se ven en el lugar, sobre todo las relacionadas a prostitución infantil, a niños en la calle, niños de la calle, y otros fenómenos que realmente a mí me motivaron a hacer algo, me motivaron a pensar en qué podía yo hacer para poder ayudar al desarrollo de esta gente. Y esa es una de las grandes características que debe tener un investigador, la observación, porque de ahí parte todo. Interesante, licenciado Minel. Pues yo descubrí varios fenómenos que no eran congruentes con los principios y valores fundamentales que alberga uno para la convivencia pacífica. Y entonces, incluso la presión de las maras, al recién yo llegar a abrir mi tienda, a los dos días me habían puesto un muerto enfrente de la entrada, entonces vi yo que era un peligroso lugar. Y más que a venderme, me dediqué como que a hacer amistades y a conectarme con la gente, prostitutas, mareros, delincuentes, drugaditos, a conocer a la gente, a interesarme por la gente, para saber su historia, porque todos tenemos una historia. Y es más fácil o más bonito que ellos mismos se la cuenten para conocer un poco de la situación, ¿verdad? Entonces, por eso me motivé a hacer algo por ahí. Cuando platicábamos con el licenciado Minel hace unos días, que estábamos ya programando este encuentro acá en Radio Universidad para hablar de su proyecto, él me decía y me contaba que algo muy interesante para realizar esta investigación fue que ellos realizaron una investigación participativa. Él y el grupo que se conformó y nos va a explicar, nos va a contar cómo se coordinó, cómo el grupo que usted dirigió, cuéntenos cuántas personas se involucraron, cómo lograron obtener esta información de primera mano. Usted nos ha empezado a contar que usted inició relacionándose con la gente de los diversos grupos conflictivos que estaban ahí, pero cuéntenos un poquito ya cuando usted está y decide hacer la investigación, ¿cómo fue esta investigación participativa de su grupo? Pues mire, cuando yo empecé a ver los fenómenos y la gravedad de los fenómenos, o más bien la sustantividad de estos y la representatividad social que tenía en el lugar, descubrí que desde mi perspectiva académica no podía lograr mucho. Entonces me vi la necesidad de pedir el apoyo de otros estudiantes, gente que ya estuviera por graduarse y gente que conociera un poco el tema, pero que tuviera otra formación académica. Entonces me vi la necesidad de invitar gente de la Escuela de Historia, gente de la Escuela de Trabajo Social, de Ciencias de la Comunicación y otros compañeros de la misma Facultad de Económicas para que viéramos de una manera multidisciplinaria los fenómenos que eran notorios en el trago. Entonces yo empecé un poquito como que, mire, yo pienso que lo primero en una investigación es ser uno, pues, llamémosle así, educado, ser respetuoso de la gente y sobre todo ser humilde para poder entrar en todos lados. Porque si uno, pues, tradere las reglas de educación, pues la gente de entradita no lo va a aceptar a uno. Pero tratamos de acercarnos a la gente, de ser educado, de preguntarle a la gente, de dar buenos días, buenas tardes, saludarles y sobre todo interesarnos realmente de los fenómenos que ellos estaban viviendo. No solamente preguntar por ir a preguntar o por pasar un chisme, sino que realmente nos interesamos de una forma académica de la fenomenología que se estaba dando en el lugar. Y es que romper ese hielo que debe haber en esas circunstancias para lograr lo que usted me está contando no debe ser fácil. Hacer un trabajo... Dijémoslo fácil. Es un poco laborioso, porque usted... Eso es como cuando uno... Yo siempre lo he pensado y cuando me han dado la oportunidad de hablar acerca de la metodología que yo aplico, porque esa es la metodología que aplico en todas mis investigaciones. Entonces, por así decirlo, yo me infiltro en los grupos, ¿verdad? Pero lo que sucede es que yo me intereso con la gente y lo hago de corazón, lo hago como persona. Entonces, ya el trato académico y todo se pasa por altos, sino que es un trato más de humanos, más de estar consciente de las personas y que realmente logremos empatía, empatía para saber o posicionarnos en el lugar donde la gente está y poder ver los alcances que las personas tienen y de esa manera nosotros poder aportar, interesarnos en la gente para aportar, porque la idea del Trebo, la idea de este estudio, básicamente es aportar soluciones a la problemática que se vive en el sector, ocasionada por diferentes asuntos sociales, por diferentes situaciones y agravada por la presencia de los grupos conflictivos que encontramos en el lugar. Les recordamos, amigos que nos escuchan en casa, que el número en cabina es 2207-9017. Si ustedes quieren, a lo largo del programa, plantearle alguna duda, alguna consulta sobre estos resultados de investigación que nos está contando el licenciado Minera. Precisamente hablando de los grupos conflictivos, vamos a entrar, y espero que por razones de tiempo podamos abarcarlos a todos, vamos a tratar. Ustedes descubren a través de su investigación 12 grupos conflictivos, usted los identifica. Vamos a hablar de ellos y describir un poquito quiénes son, cómo son, y qué relaciones guardan entre sí. Hablemos, tengo acá, empecemos hablando, licenciado Minera, de los pandilleros. Es un grupo fuerte, háblemos. Mire, a mí me gustaría dejar en claro que las relaciones dentro de la sociedad, y eso es parte del trabajo de investigación que uno realiza. Uno va a cualquier lugar o zona geográfica y uno ve las cosas de forma dispersa. O sea, la interrelación, interactuación que existe entre los grupos y entre las personas es múltiple, muy dinámica. O sea, que de igual manera una persona que puede pertenecer a un grupo conflictivo puede pertenecer a dos o tres al mismo tiempo y relacionarse con toda la gente. El trabajo que nosotros hicimos fue básicamente aislar, por así decirlo, ciertas relaciones para determinar cúmulos poblacionales. Y de esa manera pudimos identificar doce grupos claramente definidos, doce grupos poblacionales diferentes. Le digo de esta manera porque no me gustaría hablar solamente en un grupo específico, sino que me gustaría dejar claro que es una dinámica multidireccional que se da, multirelacional, digámoslo así, donde uno llega y no sabe diferenciar, no hay locales o no hay apartados, a decir, ah, aquí está el grupo total, aquí está el grupo... Sí, sino que están dentro de, como de un caldo de cultivo. Realmente es un caldo antropológico que uno le sirve a uno para ir, es un laboratorio que es un caldo antropológico y a uno le sirve para ir y determinar y el trabajo de uno es precisamente buscar esa clasificación. Los doce grupos que identificamos, si usted me permite mencionarlos y así de una vez le damos una explicación de qué es cada uno. Los vamos a mencionar o se los voy a mencionar en cierto orden jerárquico. El orden jerárquico significa cierta presunción de dominación o presupone cierta dominación de un grupo sobre otros. O sea que primero vamos a hablar los que más dominan y de último los que menos dominan. De primero nos encontramos con pandilleros y delincuencia organizada que según nuestros análisis son los grupos que dominan en el sector en la parte conflictiva. En los pandilleros, pues son gente que está vinculada a una pandilla o a una mara. Regularmente es de la mara salvatrucha la que dominan el lugar. Pertenecen a clicas, pueden ser jefes de sus clicas o barrios. Y en el trébol llevan a una situación similar donde se ajustan al poderío o a la jerarquía del líder del trébol. El otro es la delincuencia organizada que está representada por gente que se dedica a diversos negocios como incluso falsificación de medicamentos. Hay pruebas de que en el año 2012 desmantelaron una droguería fantasma en el lugar. Mercaderías que hace algunos años no se ve pero sí hay gente que lleva furgones a venderlo de mercaderías. Igual la delincuencia organizada puede estar representada por los dueños de bares, prostíbulos, cantinas que incluso tienen negocios o figuran con trata de blancas a nivel internacional, sobre todo a nivel regional, Centroamérica, México, donde tienen injerencia. Perdónenme que lo interrumpa, licenciado. En el tema de los pandilleros, la presencia de la mara salvatrucha es total. No hay presencia minoritaria de la mara digamos rival que es la 18 o se dan conflictos entre maras o está totalmente dominada por la mara salvatrucha. Hay veces que incluso a la gente que está en el análisis de las pandillas le cuesta entender un poquito eso. El trébol no es un libro de maras pero sí habla de mucha interacción social de las maras y sí la deja aclarar. Las maras regularmente dominan un sector y se creen o presumen dueños de ese sector. Entonces no permiten que la otra mara contraria llegue a trabajar, le llaman ellos, ¿verdad? A trabajar en su sector. En el sector del trébol quien domina es la mara salvatrucha. Es un sector propio de la mara salvatrucha. ¿Cuáles serían los siguientes grupos en orden jerárquico como usted nos dijo? Pues mire, podríamos hablar luego de proxenetas, de proxenetas que es la gente que tiene sus bares, sus cantinas, incluso algunos hoteles que vienen y prostituyen a, a regularmente mujeres, ¿verdad? Regularmente mujeres y ellos de la cuota que paga el cliente por su servicio sexual, ellos se agencian de una parte de eso, ya sea la mitad o un poco más, dependiendo del acuerdo. El acuerdo, dicen ellos, pero no es un acuerdo sino que es una decisión unilateral por parte de ellos. Los proxenetas. También existe el proxeneta que es el que lleva un par de patojas y se para en una tienda a tomarse un agua mientras las patojas trabajan, ¿verdad? Y al final de los servicios sexuales ellos les cobran la tarifa. También podemos ver a narcomayoristas. El narcomayorista está vinculado a la pandilla del sector. La pandilla del sector tiene su propio distribuidor y él es el que decide cómo armar su red de narcodistribución o narcomenudeo que es un grupo que está posteriormente con una jerarquía inferior. Me surge aquí la duda y quizás algunas de las personas que nos escuchan en casa. Cuando hablamos de narcomayoristas entiendo que hay niveles y tampoco esperaría licenciado como digamos que usted nos sepa exactamente como usted dice diferenciar esto. Mire, sí conocimos, sí tuvimos acercamiento y saber cómo funciona el negocio de la droga. Pero un narcomayorista no es por ejemplo lo que la gente le llama en lenguaje como un capo. No, sí es otro nivel. No, es que fíjese que capo es un término que se empleaba para las mafias en el año 20 y ahora no desacuerdo eso. Ahora la distribución de la droga está el que le venden por poquitos, o sea el pusher el narcomayorista. Vamos a ir a un corte en este momento y regresamos. Y también tenemos al que vende un poco más o al que les abastece el narcomayorista por así decirlo y a ese es el narcomayorista. Vamos a aclararlo al regresar del corte licenciado. Gracias. 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 Gracias.